Esta persona que hacía fila afuera de la empresa eléctrica llevaba las dos últimas boletas de cobro del servicio. La diferencia entre ambas era el doble. Son varios los reclamos por el alto costo de las cuentas este mes que circulan en redes sociales y que también han llegado a la distribuidora. Creo que el 90% de los que estamos acá venimos a lo mismo. El tema es, no te pueden estar cobrando el doble de lo que tú consumes. Ellos tienen un teléfono contacto de reclamos que no funciona. Tú puedes estar 20 minutos y no te responden. Entonces te obligan a hacer esto. Pero como te digo, es el más del 90% que los que estamos acá estamos en la misma situación. Es fila por las boletas. Me llevó el doble. Pagaba 24 y ahora 56, casi 57 lucas. ¿Tiene la boleta ahí a mano? Sí. ¿La podemos mostrar? Sí, claro. Para dejar en evidencia además lo que nuestros vecinos manifiestan. ¿Boletas al día? Aquí no hay saldo anterior ni nada de eso. Esa es teme y el mes pasado 24. Es mucha diferencia y el bolsillo ese no da. Imagínate estar pagando una cierta cantidad y que te llegue el doble. Se santía el COVID-19 y así seguimos. Es un abuso. Es un abuso. Por donde tú lo quieras ver, es un abuso. El problema mío es que yo estoy al día en todas mis boletas y resulta que en abril pagué 26.600 pesos y ahora me metí en internet para tratar de pagarlo de nuevo y me salió 70.300 pesos. ¿Qué respuesta le han dado acá? Hasta el momento me están atendiendo recién. No sé qué respuesta me da nada. La empresa eléctrica retomó la atención presencial en Punta Arenas y muchos llegaron a plantear este problema. Antes, otros tantos lo hicieron a través de los canales virtuales de la compañía. Se le está explicando que hubo una prohibición de consumo, que es lo que establecerá la ley, cuando por fuerza mayor, como en este caso no se atribuye a la empresa, no se pudo tomar en el Estado. ¿Se revisa caso a caso de manera individual? Sí, claro, por supuesto, caso a caso. Y se le responde caso a caso por escrito a los clientes también, explicándole con todo detalle qué fue lo que se hizo, cómo se facturó y eso. Ahora hemos estado viendo acá que hay un aumento de consumo en los clientes. Creo que todos hemos enfrentado eso porque estamos más horas en la casa. Están todos o trabajando en la casa o las familias congregadas para tratar más consumo. Esa es una perspectiva que uno no se había dado cuenta mientras uno lo analiza. Explicó que hay un mayor consumo efectivo en los hogares por la menor cantidad de luz natural y porque las familias están más tiempo en las casas. Descartó que haya errores en la lectura de los medidores y que los clientes llegan con los datos de lectura y con eso revisan caso a caso. Para verificar si la última lectura facturada tiene concordancia con la que leo hoy día. La que leo hoy día es un poco mayor que ya la última facturada. Entonces significa que la lectura no está mal tomada, no hay error de lectura. Si lo hubiera, por supuesto que se va a corregir también. Las oficinas de la empresa eléctrica en Puerto Natales, Puerto Williams y Porvenir abrirán al público a contar del martes. Para resguardar la salud de las personas implementaron medidas sanitarias como ingreso limitado de clientes, uso obligado de mascarilla, toma de temperatura, dispositivos de alcohol gel y distanciamiento social.